Para que bailen las asociaciones inquietas, es su quinto aniversario. ¡Agarrando pareja! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dicen? ¡Cumbia! Para la raza loca trece Sabren su coxigo Para Salinas el cuinsote Para el magnote Apaga tu grabador y vete pa' tu casa Esta noche Con el frío más chingón El diablo de Toluca Para que la bailes Vamos a bailar Para Salinas el hechicero Esta noche Salinas el hechicero De los Apiglia La Pesco A Sacagua San Lucas Para Catarrines Plus Condiciones Javi Esta noche Para Salinas el punto de La Tocana Solidera El famoso Rocky Para el Pollo Javi Vamos a bailar Cumbia 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 Guapachosa Para que la goce Cumbia Guapachosa Vamos a bailar Vamos a bailar Para la banda de Petitlam Todos los Rebeldes Blue Para Malancas Muñeco, Patrick Miller Luki, Inseparable Forever y los chicos fantasmas Vamos a bailar Vacación de la Salta de la Bella Todos los chicos, chicas, Kim Poster Esta noche Hoy con la asociación inquieta Hoy con uno timbal Vamos a bailar Como dice No quiero coca, mucho menos mocha Quiero beso, batón y flota Y tonillo loco, raza loca El Choyori Paraquilo Cañas El Chivo Para Yared y Ablita Ya está presente Vamos a bailar Salmanteo Aquicatla Scala Salido Siobanay Mejidote en septiembre Vamos a bailar Vengan los tambores Vengan los tambores Esta noche las cámaras Llegaron las cámaras Sevento Sorridero Barrio Sorridero TV Ya está grabando Vamos a bailar Baile muchachos es el rimo de la costa Baile muchachos es el rimo de la costa Vamos a bailar dice Y goles May Desfrutarles Para malditos pachones Y la gente de la loma Vamos a bailar Próximamente el 13 de octubre Santa Úrsula Chico Quien Puebla Llegando de Toluca Torritos Barrios Torritos fanáticos de Lalo Aquí nos vemos Próximos 13 Vamos a bailar El Diablo de Toluca Vamos a bailar Para Arboletio y Elvichas Encarocho y Greñas En la gente de San Domingo y Arenas Vamos a bailar Sabalenso Coaxingo Arboletio Españano 27 Próximo 25 de octubre Sabalenso Coaxingo Oridofania Vamos a bailar Asociación Inquieta Asendeber De Beco Dorado Para Churros Esa noche Para Crema Sardilla y Churros Para Saya El Borillo Van y Hache Robert Degua Y Luis Chupirri Y Muñeco Para Calabres Enquerrita Y Chicle Pollo Homero Nevi Felipe Tornillo Y Bananas José Para Lorenzo Enrique Pérez Para Enrique Descoacano Para Ponchito Oveja Blanca Para Capete Y Chapete Sergio Mora Para Rafa Y la Máquina Apreciada El Güero Enrique Pollo Enrique Pollo Para Barranca Salar Para Guache Ricardo Emegrón Marcos Chucky Vamos a bailar Asociación Inquieta Vamos a bailar Bailen Muchichitos Este rico de la costa Deja el sabor Muchichitos Este rico de la costa Descoacano Descoacano Farbe Bulbo Palabando Champu Champu Eferon Eferon Santa Úrsula Vamos a bailar Los Colombianos Papaleo Chicos Conga Y la banda de Puebla Peduches De Coraza Chepa Buki Banda Mate Banda Chucho Unibar Con los Ejocos En Santa Esa noche De Agro Malditos Chicos Conga De Puebla Esa noche Vamos a bailar Se va la cumbia Vamos a bailar Balboles Esposa Isas Para Pequeño Marcos Alonso Sabatuta Chiconquiag Se va la cumbia El poder de la cumbia El diablo de Toluca Efecto Efecto nctor Efecto nidero ¡Suscríbete!